Muy raras veces el cantante de la incondicional se le puede ver caminando en público y pocas veces se deja fotografiar. Pero en esta ocasión todo fue diferente, ya que Luis Miguel vestido con un abrigo negro y lentes oscuros fue captado en una de las líneas del metro en Madrid, con dirección al aeropuerto de esa ciudad. En la cuenta de Instagram, de arroba pistas pro, subieron dichas imágenes donde se le ve al sol de México contento y relajado acompañado por una mujer, totalmente solos, sin ningún guardia de seguridad y compartiendo el tan normal momento de cualquier persona. Durante su viaje en los vagones, Luis Miguel se sentó y platicó amenamente con su acompañante, quien se mantuvo de pie y también sonriendo a lo que él le decía. La página de Instagram de las que han sido tomadas las fotografías asegura que es su nueva novia. Por fin el viaje y baño de pueblo que se dio Luis Miguel llegó a su fin. Los dos dejaron el vagón y por los andenes del metro salieron al aeropuerto de la capital española jalando unas maletas. ¡Gracias!